En toda la argumentación que el Tribunal utiliza, y voy simplemente acabando, el Tribunal Supremo imputa errores en relación a aspectos sin duda enormemente importantes dentro de lo que se denomina la teoría general del delito. Es decir, imputa errores, por ejemplo, en la aplicación del principio de la legalidad, es decir, un juez penal o un juez debe dictar una ley, una sanción, perdón, o una sentencia conforme a una ley previa. Si no hay una ley previa, es obvio que no puede dictar una sentencia. El rey debe conocer antes que esa infracción estaba prevista en la ley, en los reglamentos jurídicos. Le imputa razones de tipicidad, es decir, que el delito aplicable al caso en función de la conducta punible no es el correcto. Porque hay todo un debate, fruto del alto del juez Garzón, que él hace uso del delito de detención ilegal, que es un delito imprescriptible, un instrumento jurídico legal para evitar la prescripción de otros delitos que sí que lo eran. Y al mismo tiempo lo utiliza como instrumento para situarlo en el marco de los delitos de esa humanidad. La técnica posible, posible. Discrepancia en relación a la prescripción de la acción. Discrepancia en relación a la responsabilidad de los sujetos. Discrepancia en relación también a un tema muy importante en relación con lo que dirá el consorcio Joan Garcés. Y es la incidencia del derecho internacional en el derecho interno español. Y sobre todo, por ejemplo, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal de Estrasburgo. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos se creó a partir de 1950, tenía por objeto la protección de los derechos fundamentales frente a lesiones cometidas por los Estados miembros del Consejo de Europa, no confundiendo con la Unión Europea. Pues bien, hay que decir que hoy por hoy esta jurisprudencia naturalmente no puede ser ignorada por los tribunales españoles. Pero el valor que tiene esa jurisprudencia, esa doctrina, lo que dicen en Estrasburgo, es un criterio interpretativo, no es exactamente un criterio de aplicación directa. Estos son elementos de discrepancia que aparecen en la sentencia y que pueden conducir al auto de Red Garcon a un camino posible o a un camino imposible. Esta es otra cuestión. Desde luego nunca a un camino prevaricador. Y sobre todo y con ello acabo, en la perspectiva de futuro, la sentencia dice una cosa que me parece relevante de cara a las modestas perspectivas de futuro en relación a que se pueda modificar un criterio sostenido hasta la hora presente y que en el futuro, reitero, pues incluso porque el Tribunal Supremo pueda cambiar de criterio, porque los tribunales pueden ir a cambiar de criterio, la jurisprudencia es poliérdica y sí en el sentido de que no es estática, sino mal iríamos, mal iríamos. Es muy importante lo que decía aquel, uno de los fundadores de los Estados Unidos de la Norteamérica, Thomas Jefferson, que decía, la voluntad expresada por el poder constituyente para elaborar una constitución, la que fica en el 1787, que sigue vigente, interpretada al máximo, si eso se interpretase una sola y única vez, eso significaría condicionar la vida de generaciones futuras por parte de la voluntad ormímoda de una generación anterior. Bueno, por eso respecto a la jurisprudencia es también aplicable. La jurisprudencia, los tribunales pueden cambiar de criterio. Y voy a lo que les decía, dice el tribunal, quizás, fundamento jurídico, uno, quizás desde la propia instrucción, además de las denuncias, no se va a instrucción del juez, no se perseguía exactamente la actuación de un proceso penal dirigido a depurar responsabilidades penales contra personas determinadas, contra todos los capítulos de los tribunales, por razones, no se pasa, están muertos. Por hechos que revistan apariencia de hábitos, más bien se pretendía, mediante la demanda de tutela judicial, la satisfacción del derecho a saber las circunstancias en las que el familiar respectivo falleció. Esa pretensión de las víctimas, aunque razonable, no puede ser dispensada por el sistema penal, pues no es el medio que el legislador ha dispuesto para atender esas legítimas pretensiones. ¿Qué está diciendo, en esencia, el poder judicial, el tribunal superhumano? Mire, nosotros tenemos que aplicar la ley. La ley nos habilita, la ley actual, la ley de memoria histórica, entre otras, no nos habilita para ir tan lejos, pero quizás, quizás la ley de memoria histórica, o una futura, hubiese previsto, o prevellece, algo mucho más contundente, como es una declaración explícita contra la dictadura franquista y contra sus responsables, una vinculación directa del Estado español a cualquier convenio que establezca, un tratado internacional que establezca la imprescindibilidad de los delitos de la deshumanidad, es evidente que este tribunal superhumano se encontraría en una situación radicalmente distinta. Quiero decir con ello, y no quiero pecar desde Geno, que en primer lugar, obviamente eso no se va a producir hoy, pero quizás, quizás mañana. Pero lo que quiero poner a terra rive es que, si alguna cosa positiva puede extraerse de esta sentencia, es que no llegue al camino hacia una intervención distinta posible. Gracias.